Silvana Villagra es directora de la Secretaría de Desarrollo Social y nos va a comentar sobre la entrega de pescados que se va a realizar esta semana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, vamos a estar entregando pescado a la comunidad en general en el SIC el jueves a partir de las 9 y media. Bueno, por ahí teníamos solicitudes y consultas de los vecinos. ¿Quiénes pueden acceder a retirar los pescados? Cualquier vecino de la comunidad se puede acercar, se le va a entregar su bolsa de pescado. Si quieren por ahí llevar una bolsa de mercado para reforzar la bolsa que le damos, pero nosotros vamos a estar entregándolo ya empaquetado. Y destacar por supuesto el trabajo que vienen realizando durante mucho tiempo y esta vez tu equipo que te va a acompañar. Sí, las chicas de la Secretaría van a estar acompañando. Sí, con Silvio ayer estuvimos recorriendo las pesqueras, con Silvio Vidal. También nos va a estar ayudando y acompañando, Carlito Marcicano, todo el gabinete en general. Entonces invitamos a que se acerquen los vecinos en Semana Santa a retirar cada uno su pescado. Sí, están todos más que invitados a participar, a ir a buscar el pescado. A partir de las 9 y media los esperamos. ¿Hasta qué hora? Hasta que se termine el pescado. Bueno, muchas gracias y éxitos en esta propuesta. Muchas gracias a ustedes.